Chicas, voy a mostrarles lo que pedí versus lo que me llegó de Shane, pero esta vez sí me voy a probar las prendas. Voy a mostrarles cada una de las prendas, cómo me queda y cómo son en cuanto a calidad. Esta es la blusita que pedí y esta es la que me llegó. Acabo de recalcar que estas prendas que, esta prenda de aquí al menos es económica. Tienen un costo como de 5 dólares, 4 dólares si no me equivoco. Y me gustan porque ya compré una de estas anteriormente y la calidad, miren, son tejidas. La verdad se parecen muchísimo a la de la imagen. Vamos a ver cómo me queda, ¿ok? Miren, esta de aquí está divina. Divina, me encantó. Yo ya lo he pedido hasta aquí en negro. Y me gustó porque el bordado es súper suave, es delicadito y miren, está linda. Lo único que me doy cuenta es que no es igual 100% la negra que yo pedí. Porque la negra sí tiene protector para los jesones. Esta de aquí no, y si yo me acerco un poquito más, se ve clarito. Esto es lo que pedí. Y vamos a ver lo que me llegó. Me gusta bastante, me gusta bastante. Tiene unos detalles aquí que es como sexy, no sé. Está ya ese, pero miren, aparte estira bastante. Vamos a ver qué también queda. Pero en cuanto a calidad, sí me parece súper bonita. Es divina, vamos a ver qué tal. Ok, como les decía, miren esta falda, chicas. Es espectacular. Miren esto que viene aquí. Es divina. Miren cómo es que está. Ayuda aquí. Aquí tengo unas pinzas que ayudan a que las pompis se vean, miren, más formadas, más redondas. ¿Sí ven? Lo único que me doy cuenta es que aquí me queda un poquito ancha, pero es algo que se puede arreglar. Me encanta. Le doy un 10. Esta es la que te pedí. Es un leggings con bota ancha. Ya he comprado anteriormente algunos leggings y lo que les puedo recomendar es que si ustedes son muy delgadas, compren talla XS. Porque sí son bastante anchos. Miren esta belleza. Miren cómo arma esto de aquí. No, 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 se me divina. Arma aquí y acá abajo lo hace ver ancho, miren. Es hermoso. Me gusta este conjunto que está aquí. Vamos a ver el que me llegó. Lo pedí en talla XS, pero como es así, ancho. Vamos a ver. Oye, está linda la tela, chicas. Es una tela súper fresquita, suavecita. Vamos a probarnos para ver qué tal. Ok, vean este. Es un estilo 100% diferente a los que sé usar, pero me parece muy bonito. Es bastante delicada la tela, bastante suave. Con esta blusa obviamente no va al estilo. Y le falta planchar, pero miren. Si me gusta, yo le doy un 10 también. Estas de aquí son dos blusitas, que están los modelos aquí, que yo pedí. Y la verdad, estaban en oferta. Las compré porque me parecieron bonitas como para el diario. Vamos a probarnos a ver qué tal nos queda. La tela es muy bonita. Y esta de acá también. Las dos, si no me equivoco, me salieron en un precio como de 7 dólares. Las dos, vamos a ver. Qué tal me queda. Está simpática. Y sobre todo por el precio. Es una blusa que te la puedes poner con un jean, con una faldita. Y se va a ver linda. Esta me gusta. Esta es la segunda que compré con la anterior. Estaba en oferta de los 3.50 cada una. Es bastante transparente. Bastante. Si se dan cuenta, se ve colores de brasier. Y eso como que no se ve muy bonito, ¿no? Aunque la verdad, les reitero que por el tema del precio, este conjunto es el que pedí. Y esto es lo que me llegó. Está precioso. Es como bordado, no sé. Es como divino. Está súper lindo. Es súper lindo. Se parece bastante a la imagen. Pues noto que la falda no se tira para nada. Y la tela de la faldita es un poco más rígida. Entonces, vamos a ver si me queda. Yo la verdad lo veo pequeño aquí. Sobre todo en la cadera. Vamos a ver. Igual la me queda. Este conjunto fantástico, chicas. Es increíble. Esa chaqueta está divina. Pero, pero no me sube. No me sube. No me sube para nada. Ya me la probé, sí. Miren, miren. No me sube, no me sube. Pero no se preocupen por eso porque yo ya les había dicho a ustedes anteriormente que si una prenda, cuando yo me las pruebe aquí en los videos, no me queda, pues que ustedes me recomienden una forma de yo poder regalarlas por aquí. Así que ustedes indíquenme cómo les gustaría que estas prendas se regalen a todas las personas que ven los videos. Porque no quedan y son 100% nuevas, increíbles, son lindas, divinas. Y eso. Chicas, espero que les haya gustado el video. Cualquier pregunta e interrogante que ustedes tengan la pueden escribir acá. Yo siempre leo todas sus preguntas. Y recuerden que más adelante, bueno, si ustedes me recomiendan una forma de poder hacer llegar esas prendas a quien las necesita, las prendas que no me quedan, por supuesto, puedes que me escriban acá en los comentarios. Y con mucho gusto vamos a hacer eso. Besos. Cuídense mucho. ¡Gracias!